Esta es la hermosísima Alessandra Alves de Lima, ella comparte sus viajes con el ejercicio. Esta hermosa mujer tiene miles de seguidores en sus cuentas de Instagram y nos comparte algunas frases de motivación. La mente busca el descanso que necesita el alma. Cree en tu fuerza, te llevará más allá. No puedes equivocarte cuando haces lo que amas. Cada etapa de tu vida exigirá una nueva versión de ti. Valora los buenos momentos. Es tan fascinante como ignorar los peores momentos. No se detenga hasta que esté orgulloso de sí mismo. El esfuerzo es grande, pero el resultado es más grande y gratificante. Haz un poco todos los días y sorpréndete con el resultado. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal Eliblogs y Curiosidades. Bye bye. Música 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 Música